¿Cómo le estás pasando? Obtura pre-desentido Obtura pre-desentida Obtura pre-desentido Bueno, en verdad continuamos con Paul que nos va a averiguar un poquito más de la vida de nuestros invitados musicales Ella Aquí estamos con Ella Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias por tenernos en el show tenéis un decorado precioso ¿Te gusta? Sí, 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 me encanta lo que habéis hecho con el sitio ¿Te parece bien? Estupendo ¿Y has visto el programa anteriormente? Sí, 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 claro que sí, hombre, claro que sí, por supuesto Me dijiste que le tienes ganas al colchón este que tenemos aquí, al sofá La cantidad de veces que he estado en casa mirando el sofá diciendo, eso tiene que estar, me lo voy a llevar a casa ¿Te parece buen sitio? Sí, sí, sí ¿Qué esperabas hacer en el sofá de Obtura pre-desentido? Sentarme y a ver Ah, por eso, porque ahí se sienta mucha gente famosa Sí, 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 ya veo, ya Perfecto ¿Y en qué está inspirado el nombre Ella? ¿En el abuelo de alguno de ustedes? ¿O es simplemente...? Venga, véngase para acá, véngase, véngase Oye Este de acá es griego, ¿ves? Griego Y ella quiere decir com ¿Qué quiere decir? ¿Qué? Venga Ah, ya, ya, ya Es que... Mira, déjame que... ¿Eres griego? Costas Costas Constantino Constantino, griego Sí ¿Y Constantino para Caló? Afgaristó ¡Eh, Afgaristó! Eso mismo, eso mismo Un aplauso, que yo también soy griego Gracias ¿Cómo te puedo decir otra cosa? Latín A pluribus union Get on the bus, get off the bus Eso mismo, eso mismo Subirse y bajarse de la guagua, dice él ¿Tú cómo te llamas? Hola, Ricky Ricky ¿De dónde eres, Ricky? De Italia ¿De italiano? Sí ¿Y dónde consigues tu cuesta ropa? Dígame una cosa De la tienda del Alto ¿Del Alto? Del Alto Ah, yo pensaba que era Enil Salvation Army Que era una tienda italiana Así, así Más o menos Más o menos Oye, ¿y eso? Y eso es ella 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 Es una pegatina que hemos traído para ti ¿Cómo, cómo? Es una pegatina que hemos traído Ah, pues pónmela aquí, pónmela aquí Que yo... Ve poniéndomela mientras vamos a hablar Eh, don't come around here no more ¿Cómo tú estás, caballero? Bueno ¿Bien? ¿Muy bueno? Sí ¿Americano? Sí ¿Muy americano? Miami All My Life ¿Toda tu vida en Miami? Uh-huh Suscríbete